Virgencita de San Juan, Virgen del Monte Carmelo, Virgencita de San Juan, Virgen del Monte Carmelo, regale a Dios por las almas perdidas en pasadero. Regale a Dios por las almas perdidas en pasadero, perdidas en pasadero. Esas hermosas salieron el treinta y uno de enero, quedando muertos y heridos el primero de febrero. Quedaron muertos y heridos el primero de febrero, el primero de febrero. El símbolo de la muerte, del destino ya llevaban. Perdónalos, Virgencita, hermosa Guadalupana. Perdónalos, Virgencita, hermosa Guadalupana. Hermosa Guadalupana.